Gracias por ver el video. 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 Antioquia nos espera. La tercera cita es en Arboletes, un municipio lleno de sorpresas, en donde haremos gala de nuestra creatividad para comer, para dormir y especialmente para buscar a los músicos de sexteto. Cuando todo esto eran selvas, no se conocían instrumentos modernos. Se necesitaba la diversión, cuando vino la violencia del 50, cuando eso estaba, entonces era la música que había, era la música famosa. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!